Abuelito Que yo en la nube voy Tiene por qué Voy en el aire No sé, yo me voy a volver a ver A tu casi ya, como que ya hace 6 meses Claro, ya Tengo que conectar con la Distracto Mira quina papilla No tienes papilla a la botana Ahora ya el padre ya no lo pone a Youtube eh, estas papillas Esta también es la primera que nos va a frotar La primera va a ser perfecta Pero con la frita continuamos sin frotar Mucho mejor la frita no la verdura Aparte la verdura se engancha eh Pero todos también tenemos un trastete Bueno, yo tengo algo No, no, aquella cosa No es lo mismo Ah, sí, todo, es lo mismo para hablar Y ocupo menos Esto es una cámara, tú no la agafes No, no, no No, no Se está amplin, eh, va agafando volumen el Bernal Rápido, rápido Sí, y tanto y tanto Allá abajo Mira, 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 deixa'mlas bebre ¿Vols que agafi más? Sí, allá se atañen muchas Aquí se atañen más Aquí se atañen más Mira Martí, maduixes La cabana ya se abrió Qué bien Junto a las cabritas correré Cuando venga Pedro Jugaré con él Y veré La nieve de ver No, no, no